Ahora hablamos de salud porque en el Hospital Departamental continúan con la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 en especial para los adultos mayores de 75 años. Aquí en CNN Noticias fin de semana le recordamos cómo puede hacer usted para que sea beneficiario de la vacuna. En Tuluá desde la semana anterior se inició con la vacunación para adultos mayores después de los 75 años, siendo el Hospital Departamental Tomás Uribiribe una de las entidades de salud con más vacunados en la primera fase. Para acceder a la vacuna debe de ir con un acompañante y cumplir los siguientes requisitos. Es importante tener en cuenta que lo hacemos a través del agendamiento, a través de call center por vía telefónica, pero también damos la posibilidad de que la persona se acerque inmediatamente, se agende y pueda ser vacunado en ese mismo instante. Posteriormente al agendamiento a que se presente, ingresa por la entrada principal de nuestra institución, donde allí va a encontrar con el personal de seguridad, con la orientadora, y posteriormente hace el proceso de facturación y posteriormente al área de vacunación, donde se va a encontrar con dos personas, una encargada de la vacunación y la otra encargada del registro en el PaiWeb y registro diario, y posteriormente de allí pasa a la sala de observación postvacunal, donde vamos a contar con el médico y enfermera y auxiliar que monitorea estos usuarios por un periodo de 30 minutos y posteriormente se le da el egreso si no presenta ningún tipo de complicación. Para la aplicación de la vacuna no es necesario solicitar citas previas. El consentimiento informado se llena en la entidad médica. Después de la aplicación de la vacuna, debe de esperar 30 minutos para ser monitoreado. Nosotros dentro de esta ruta tenemos establecido y aplicamos una lista de chequeo donde interrogamos al usuario respecto a sus antecedentes patológicos y cuáles son los posibles efectos que podría presentar posteriormente a la administración del biológico, que puede ser dolor de cabeza, dolor en las articulaciones, malestar general, fiebre, congestión o tos. Desde hace un mes inició el plan de inmunización en Tuluá y en el hospital departamental. Hasta el momento no se han presentado casos de alteración en la salud de los ya inmunizados. En el momento no se ha presentado ningún evento, ningún ex-sabi, que es un evento atribuido posteriormente a la administración del biológico. Afortunadamente no hemos tenido ninguno hasta el momento. La aplicación de la vacuna contra el COVID-19 es gratuita en el hospital Tomás Uribe y iniciaron con la aplicación de la segunda dosis. También dentro de nuestra institución tenemos establecido un protocolo sobre bioseguridad con el fin de garantizar el bienestar de nuestros usuarios, el cual deben cumplir con unas reglas específicas que son el uso continuo del tapabocas, el lavado de manos y el distanciamiento social. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teleuro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.